Todos los martes, a partir del 13 de noviembre a las 9 de la noche, te invito a que disfrutes la nueva etapa de Music TV Tepic, en donde tendremos entrevistas con talentos nayaritas, aprenderemos diferentes pasitos de baile y no olvidaremos los recorridos por las calles de Tepic para que envíes ese saludo o dediques ese video a quien tú quieras. Además, realizaré diferentes cápsulas de interés general para todo tipo de público, sobre moda, belleza, salud y mucho más. No te lo pierdas, recuerda que nuestro sitio oficial es www.tvtepic.com.mx. Yo soy Yoli Mora y nos vemos próximamente.